¿Hay alguien? Hola chicos, aquí Nacho El día de hoy estamos con la Coty Y se me ocurrió que podía venir a hacer una exploración nocturna en algún lugar de terror Uno de los lugares más terroríficos de todo Punta Arenas Era el Hospital Antiguo Extrañamente llegó acá a Chewbacca ¿Tú has ido antes al hospital o no? Con mi amigo, pero fue así cuando recién lo cerraron Puedes entrar pero no tienes que ir a la morgue porque todavía estaba funcionando Y era así como... Amigo, ¿usted cree en los fantasmas? No, no, ok ¿Está borracho? No, no, borracho no Llevamos unas petaquitas de ron para tomar en la morgue Vamos, vamos Estamos en el hospital, vamos a buscar primero como pasar Se supone que hay que sobornar a los guardias Comen la mano acá La última vez que vine tuve que dar una botella de vodka Y me dijo que el Wans le iba a tomar al seco Ya llegó toda la gente lista para explorar hoy día Yo creo que la Fafi va a ser la primera en llorar Y me voy a mirar ¿Tenemos plata? Aló No, parece que no Nos están ignorando Entonces vamos a tratar de buscar otro lugar para entrar más ilegalmente Yo había traído plata para sobornar a la gente Un niño bueno así Y alrededor no habrá un... No se puede entrar por ninguna parte Están como todas las ventanas súper aseguradas Servicio médico, legal, tanatología Retiro de fallecidos Este es el lado del amor y tendríamos que saltar eso El manchema tienes para pisarte acá O metértelo... En la raja Donde quieras Vamos a entrar por acá Saludos para ti Oh está buena Técate la mierda a propósito así A ganar más plata Claro Mathew Esto es como un resbalino anti incendio Oh... Jajajajaja Uy, ese tiro de Wata Qué mierda nico nico niii miren hacia abajo es muy alta la caída me siento en outlast me voy a la c*** es cara de vagina esta mas el loli perrito a ver calmado, dame laito para ver no si se puede pero que bajemos dos a ver porque viene cagando voy solo yo igual, si yo estoy con la camara el pequeño del film que hacía despidanse chao que brigido que hace mucho frio esta es la lavanderia como van a ser crematorios si dice una lavadona industrial estamos por el otro lado por ahí estábamos recién mira, este mismo hoyo la misma que el psiquiátrico de Frambo me encantaría forzarla pero de verdad no me atrevo a hacer tan saco tú y ahí le llevo varias veces como dos veces si, si cacho en el tercer piso o cuarto esa hueá es brigida que hay ahí si, si, si es como de la misma hueá si hueá esta es la linterna estas puertas que no quieren que la gente entre están soldadas y la han intentado forzar a patadas y no pasa nada esta es la parte de pediatría si, si esta abierto es tan oscuro que de verdad cuesta oh, espérate eso me asustó lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es apagar las luces ahora que estamos en este lugar de pediatría donde hace frío bastante y estar unos segundos con las luces apagadas para poder sí cociarnos voy a dejar grabando ustedes van a ver a lo más la luz de allá pero empezamos uno dos tres tres como que hace más frío ¿estás relajado? ¿o estás ahí como tenso? estoy tenso yo estoy tenso yo honestamente en mi vida nunca había hecho esto tenemos que ahorrar batería con eso estoy con la luz en el hocico esa es la puerta que no podíamos pasar esta es como residente en el 7 ¿por qué la gente hace eso? ¿es necesario ese nivel de psicoseo? mi duda es si alguien lo hace como para irse como en la bola ellos mismos o lo hacen como decir oye, asustemos a la gente ¿están los chicos ahí? sí, sí están allá esa es la morgue esa es la morgue, es la donde hablan a los cuerpos donde le hacen la autopsia claro yo creo que ellos deben estar como en este rato pensando en como como darnos la vuelta para que nos asustemos mira, estaba tomando oh, cabra miren mi cara no, no fue chistosa la huevo no fue chistosa vamos a ir a carrelear con nuestro amigo esto sí que es Outlast 2 ¿cómo se llama? ¿cómo le ponemos? soda ya, pues vamos a ir con nuestro amigo soda bienvenidos a la mansión oigan chicos, si ustedes también están disfrutando este video vayan a mi última foto de instagram y escriban nacho cagate de susto eso es todo lo que quiero un saludo para los chiquillos hola chiquillos un saludo ojalá aparezca en el video aca se puede mira, se ve hacia allá así oye, sin apuntar las luces hacia las ventanas weón son las 1.15 de la mañana chicos, hoy día vamos a hacer el chat y van vamos a tener tres personas de pública Quiero cantar algo que es real Estábamos caminando acá Tú estabais parado acá al lado Y yo como que en mi periférica Que sentí que vi la cara de alguien en negativo al lado Y me asusté caleta Y es solamente que estoy muy psicoseado Mi mente como que a veces no siente cosas Y mi cuerpo las expresa Por ejemplo cuando estoy muy estresado Me enfermo de la guata Pero yo me siento tranquilo Eso me hace pensar que solo tengo mucho miedo Aquí están como órdenes de exámenes médicos Hay un beso Un saludito a Maquilays Que lo quiero Montones Y espero se sale pronto Se mandaron como un asado Miedo a la mierda A ver, ¿de qué? ¿De unas piernas? A ver, tíralas para que se vea bien en cámara Se me acabó la batería de la cámara Así que vamos con el celu Viendo qué ola Cirugía mujeres ¿Se puede? Aquí fue donde tuviste como la experiencia Allá Allá en cirugía hombres Cirugía hombres Entramos ¿Pero qué sentí? Como una sensación Como una sensación de desagradura La gente sigue acá alrededor Pero estoy yo en este rato Yo voy a caminar acá solo Para sentir un poquito del miedo De hecho La luz que tengo en la cara Solamente me permite verme A mí mismo Y no puedo No puedo Yo no soy una persona Como que cree mucho en este tipo de cosas Obviamente uno se asusta Porque es como desconocido Pero estando como así solo De verdad es como No creo que me va a parecer un fantasma Como que El instinto de sobrevivencia Estamos biológicamente programados Para tenerle miedo De la oscuridad Y para tenerle miedo Como a la hueá desconocida Claro Porque los animales De hecho huyen de la oscuridad Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a poner ese celular ahí Vamos a tratar de hacer preguntas Y ver si es que podemos tener alguna respuesta ¿Hay alguien aquí en este momento? ¿Hay alguien? ¿Cuál es tu nombre? Voy a seguir grabando pero sin luz ¿Es malo que estemos aquí? ¿Cuántos años tienes? ¿Muerto? La buena es la cotidia Pues... Calmado ¿No crees que quede? No creo que este... Que sean años de video Sí, po ¿Cómo que no puedo decir? Tengo 12 años ¿Te suscribirías a mi canal de YouTube? ¿Tienes Instagram? No, po Voy a entrar y preguntándose si suscribiría ¿Qué mierda? Ah, ya sé que puedo preguntar Ahora sí, algo muy en serio ¿Te gustaría que subiera este video a internet? Haz más video por favor, abuyanado La peor psicofonía de la vida, abuyanado Ok chicos Y ahora editando el video Me acabo de dar cuenta De que no grabé el final Así que lo voy a grabar ahora Espero que les haya gustado mucho La experiencia Les quiero pedir a ustedes Si es que quieren dejarme acá En los comentarios Algún lugar Al que deseen Que yo vaya a hacer otra exploración Con gusto Voy a estar leyéndoselos Y si es que es factible Y puedo hacerlo Lo voy a intentar Así que Nos estaremos viendo en un próximo video Y Lenguetazo Para ustedes ¡Oh, sí! Tchau Gracias por ver el video.